Hola a todos, bienvenidos a mi canal y gracias por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo que va dirigido a todos aquellos de vosotros que estáis llegando por primera vez a la fotografía de paisaje. Porque me consta que de vez en cuando entra gente al canal que apenas está empezando. O más aún, que ni siquiera ha empezado con la fotografía. Lo que os voy a contar no son consejos mágicos, pero sí que os van a ayudar, ya lo veréis. Antes de empezar, como siempre, deciros que podéis registraros gratis en fotografiandofaros.com que es mi página dedicada a la fotografía de paisaje en la que encontraréis contenido gratuito y contenido de pago. Además de todo el contenido, a través de la web podréis solicitar formación personalizada conmigo, tanto presencial como online. Y dicho esto, ¡vamos allá con el vídeo! El primer consejo, que puede parecer una chorrada, pero hoy en día creo que no es tan chorrada, es que si quieres hacer fotografía de paisaje te hagas con una cámara. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque mucha gente pretende hacer fotografía con el móvil y aclaro, no tengo nada en contra. Está muy bien, es la cámara que siempre tenemos todos encima. Pero creo que en general la experiencia no es la misma y el móvil no es una cámara que invite a profundizar en la fotografía. Casi todos, cuando hacemos fotografías con el móvil, no nos ponemos pausadamente a buscar una buena foto y... No. E indudablemente el feeling, la experiencia, no es la misma si utilizamos una cámara o si utilizamos el móvil. Obviamente esto es algo un poco subjetivo. Y por supuesto, si te empeñas, puedes hacer fotografía en serio con el móvil. Claro que sí, hay por ahí bastante gente que lo hace. Pero donde esté una de estas, que se quite el móvil. A mayores podríamos hablar de tema de calidad, etcétera, etcétera, pero no me voy a meter ahora en eso. Soy consciente de que mucha gente no se puede comprar una cámara así como así. Y si ese es tu caso, tampoco te rompas la cabeza. Sal a hacer fotos con el móvil. Pero si puedes, por favor, usa una cámara. Después de ese primer consejo tan obvio, te voy a dar un segundo. Y es que busques el momento adecuado. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a atardecer, amanecer, un día que tenga un cielo espectacular, un momento pre- o post-tormenta, ese tipo de cosas. Porque al principio se cae mucho aquello de... ¡Ay, qué día más bonito! ¡Qué cielo tan azul! Voy a hacer fotos. Y eso nos suele dar buen resultado. Y aunque dentro de nada te parecerá una obviedad, lo cierto y verdad es que al principio a todo el mundo nos pasa. Vamos a cualquier hora, de cualquier manera, en cualquier circunstancia y luego no vemos las fotos bonitas. Eso es lo que yo llamo la época de dar palos de ciego. Y cuanto antes salgas de esa época y empieces a hacer las cosas conscientemente, antes evolucionarán tus fotografías. Hay que entender y hay que interiorizar que en la fotografía de paisaje hay que hacer las fotos cuando hay que hacer las fotos. Que sí, que luego habrá mil matices. Y por supuesto, también se pueden hacer buenas fotos en momentos que no sean atardecer o amanecer. O que no sean momentos muy especiales. Pero es bastante más difícil. Bueno, estoy sudando como un pollo. Y es que el verano y yo y el verano, el ordenador, que desprendo un montón de calor, y yo, no nos llevamos bien. Y ya para acabar, te voy a dar el tercer consejo, que es el siguiente. Consigue que tus fotos tengan un sujeto. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que el espectador sepa a dónde mirar. Que haya un claro protagonista en la imagen. Porque creo que también a todos los que estamos en el mundillo de la fotografía, nos ha pasado al empezar que hacemos las fotos sin ton ni son. Y en la fotografía de paisaje en concreto, pues sí, te vas a un sitio bonito y tiras fotos, tiras fotos, tiras fotos, y luego las ves y ni una vale la pena. Y ninguna muestra la belleza del sitio. Debes darte cuenta que una fotografía es una imagen plana en dos dimensiones. Y que lo único que se percibe cuando la ves es lo que se ve en el encuadre de la foto. No estás percibiendo todo lo demás que tienes alrededor. Así que lo que salga en ese encuadre, tiene que tener un punto de atención. O varios, pero para empezar, al menos un punto. ¿Cuántas fotos hice yo en mis inicios de masas de agua en la costa con una piedra aquí y una piedra allá que no sabías ni a dónde mirar? Y además, al principio, a mayores de esto, tenían el problema que comentaba antes, que eran con un cielo azul, una luz horrible, etcétera, etcétera. Así pues, lo que te recomiendo es que desde el principio aprendas a buscar sujetos para meter en tu encuadre. Uno de los primeros saltos que yo di fue aquello de ir a la hora adecuada. Y el siguiente fue el meter sujetos potentes. Para explicar esto, yo muchas veces hago el mismo ejercicio, que es poner una imagen con un faro, como no, y preguntar. Ahora, vale, te gusta la imagen, sabes cuál es el sujeto. Y ahora, imagínate que el faro se volatiliza y desaparece de ahí. ¿Verdad que el sitio sigue siendo precioso? Pero ¿verdad que la foto no sería tan atractiva? ¿Por qué? Pues porque carecería de sujeto. Que a lo mejor en ese sitio tan bonito, si no hubiera faro, podríamos buscar una roca particular erosionada y no sé qué. Pero si yo, a cualquiera de mis fotos bonitas que tenga un faro como protagonista, quito a este de la ecuación, las cosas serían muy diferentes. En definitiva, en resumen, una vez empieces a ir a hacer fotos en serio, con tu cámara, con calma, en el momento adecuado, y en un sitio que tengas un sujeto potente para meter en tus imágenes, las posibilidades de que los resultados sean buenos van a aumentar un montón. Obviamente hay muchas más cosas de las que podríamos hablar, parámetros, etcétera, etcétera. Pero eso se queda ya para otro vídeo. Ya sin más, me despido. Simplemente recordaros que le deis a like al vídeo, que os suscribáis al canal, y bueno, todas esas cosas que ya sabéis. Y a los que ya sois espectadores habituales del canal y estáis más metidos en el mundillo de la fotografía de paisaje, deciros que tranquilos, que en breve vuelvo con vídeos de los de siempre. Gracias.